Voz de la Patria Grande Según Stanlis Kraskov, comandante de una brigada de asalto aerotransportado de Ucrania, las fuerzas rusas están sufriendo pérdidas colaterales y colosales en la región de Kursk, sin lograr romper las líneas defensivas ucranianas. Detalló en Televisión Nacional que los ataques rusos han sido intensos, pero fueron también repelidos exitosamente. Las tropas rusas, a pesar de su gran cantidad de infantería y material, se encuentran en desventaja por la resistencia ucraniana, dejando decenas de bajas en el campo tras cada intento. También mencionó que la presencia de tropas norcoreanas desplegadas por Rusia no generó ningún efecto psicológico entre las fuerzas ucranianas, siendo percibidas como carne de cañón y sin impacto significativo en el combate. Hoy se difundieron imágenes de un dron estrellándose en el puerto ruso de Kaspisk, ubicado en Dagestán, a unos miles de kilómetros de la frontera con Ucrania. El gobernador de la región, Sergei Melikov, informó que los sistemas de defensa aérea destruyeron al menos un dron en la zona. A través de Telegram, Melikov indicó que las unidades están investigando el incidente y que se toman medidas oportunas para garantizar la seguridad de los residentes. Hasta el momento, Ucrania no ha emitido comentarios al respecto. La diputada ucraniana María Vesuklaia afirmó que Alexander Zirsky, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, planea retirar las tropas ucranianas de la provincia rusa de Kursk. Criticó al funcionario por no aclarar los resultados de la impulsión fallida en territorio ruso ni informar sobre la cantidad de territorio indonesque y Harkov cedido a las fuerzas rusas ni sobre las bajas entre ciudadanos ucranianos. Además, denunció repetidamente el caos en la cúpula militar y acusa a Zirsky de debilitar a las unidades más eficaces, describiéndolo como un factor de degeneración en la dirección militar. Según ella, la permanencia de Zirsky en el cargo refleja la responsabilidad del presidente Zelensky por esa situación. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que las fuerzas ucranianas han sufrido importantes pérdidas en Kursk. Más de 30.000 efectivos, junto con tanques, vehículos de combate de infantería y vehículos blindados en gran número. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video en el que se muestra la destrucción de un tanque ucraniano mediante un ataque preciso realizado por un dron Hinojodets. El objetivo, oculto en una zona fronteriza de la provincia rusa de Kursk, fue neutralizado por el vehículo aéreo no tripulado. En las imágenes se puede observar la explosión resultante después del impacto directo del proyectil lanzado por el dron, destacando la precisión y efectividad del ataque. Este tipo de operaciones con drones se incrementaron en el conflicto, dando inicio a un nuevo capítulo en la guerra con la creciente importancia de los artefactos electrónicos y los vehículos aéreos no tripulados en los enfrentamientos actuales. Durante el día de ayer, las tropas rusas bombardearon la región de Donetsk en más de 2.800 ocasiones, causando daños a ocho objetivos civiles. Según la policía, las principales ciudades de esa región fueron atacadas y la infraestructura civil, por ejemplo, edificios, automóviles, redes eléctricas, también resultaron severamente afectadas. En particular, en Kostiantivka, tres bombas destruyeron una instalación de infraestructura, cinco vehículos civiles y dañaron la red eléctrica. Además, en una aldea de Ilinka, un civil murió por los bombardeos rusos. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo en una conferencia que el Ejército atacó las áreas de reunión de personal y equipo del Ejército ucraniano en 143 regiones y también atacó la infraestructura de varios aeropuertos militares ucranianos, talleres de producción de misiles e instalaciones energéticas durante el día anterior. El Ministerio afirmó también que el Ejército ruso había repelido varios ataques ucranianos en Kursk, lo que hizo que Ucrania perdiera más de 200 militares en esa dirección. Además, el gobernador interino de la región de Kursk, Alexei Smirnov, dijo en redes sociales que las fuerzas de defensa aérea rusas habían destruido un misil ucraniano sobre Kursk. Mientras tanto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó su batalla durante el día pasado. Dijo que las unidades de misiles y artillería ucranianas habían lanzado ataques contra áreas donde se concentran las tropas rusas y repelieron las ofensivas rusas en direcciones de Kupiansk, Pokrovsk y Kurakovi. Según el informe, la situación sigue tensa en la dirección de Kurakovi y las fuerzas ucranianas continuaban sus operaciones en dirección a Kursk. También el informe dijo que el ejército ucraniano había interceptado 48 drones de ataque y dos misiles en el mismo día. El ejército ruso cada vez más asentado en el este ucraniano. Rusia se hace con el control de otras dos localidades en Donetsk, en el este de Ucrania. Las autoridades de Rusia anunciaron en el día de hoy la toma de otras dos ciudades situadas en la provincia ucraniana de Donetsk, en el este del país, por lo que sigue consolidando sus avances en el marco de la invasión desatada en febrero del 2022. El ministro de Defensa indicó en un comunicado que las fuerzas armadas han extendido su control en la zona afectada. Dron ruso destroza un tanque ucraniano con un ataque preciso. El ejército ruso realizó el ataque con un vehículo aéreo no tripulado y no Jodex. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó este miércoles un video en el que muestra la destrucción de un tanque de las Fuerzas Armadas de Ucrania oculto en una zona fronteriza de la provincia rusa de Kursk. El ataque, que neutralizó el objetivo, se llevó a cabo con un vehículo aéreo no tripulado y no Jodex. En las imágenes también se puede ver la explosión después del impacto. Voz de la Patria Grande